Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la maestra en ciencias, Kexali Yasu Abadía Chanona, con quien estaré conversando entre alumnos, burbujas y tiquitones, su experiencia como bióloga marina. Bienvenidos. Hola, Yasu. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien también. Bienvenida a este espacio. Ay, no, gracias a ti por invitarme. De verdad que muchas gracias. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, te iré presentando. Eres bióloga marina, egresada de la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, en Oaxaca. Obtuviste tu maestría en ciencias en manejo de recursos marinos en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional en La Paz, Baja California Sur. Cuentas con conocimiento en temas de biología general, biología reproductiva, embrionaria, ecología marina, pesquerías, entre otros. Has asistido a diversos cursos, talleres y congresos nacionales e internacionales. Y hasta el momento cuentas con siete publicaciones en revistas científicas reconocidas a nivel mundial y una publicación en un capítulo de libros. Has participado en proyectos nacionales, internacionales y multidisciplinarios. Y actualmente eres colaboradora del Proyecto Quitón del Pacífico Tropical Mexicano y del Proyecto Cancha al Agua de San Cristóbal Galápagos, en Ecuador. Eres profesora de nivel de preparatoria en la Universidad del Milenio, en el Campus Mazatlán, en Sinaloa. Además de todo esto, te apasiona mucho dar clases, te encanta la fotografía, el diseño y edición de imágenes y las manualidades. Y además en este año creaste una microempresa de jabones y artesanías y pues te encanta tomar muchos cursos y aprender cosas nuevas. Sí, así es. Prácticamente ya dijiste toda mi vida. Un pequeño resumen solamente. Ahorita nos va a contar un poquito más detalles. Y justamente es eso que, Yasu, queremos conocer. ¿Por qué biología marina? O sea, desde pequeña ya querías ser bióloga marina, científica y demás. ¿O cómo fue que llegaste a la biología marina? Pues es una pregunta que mayormente no nos hacen, ¿no? Sobre todo cuando estudiamos biología marina, como que llama la atención de muchas personas porque pues es una carrera no tan común, pero a la vez como muy misteriosa y curiosa, ¿no? Sí. Este, pues, mira, cuando yo estaba chiquita, bueno, sigo siendo chiquita, ¿no? Porque soy mucha parrita, pero bueno. Cuando estaba niña, siempre me gustaba como, pues, investigar, leer libros. Y me acuerdo que mi mamá tenía una colección, una enciclopedia, que ahorita ya los jóvenes, pues yo creo que no saben qué es una enciclopedia. Pero bueno, una enciclopedia es una serie de libros, ¿no? Este, con capítulos, bueno, con diferentes títulos. Y me acuerdo que mi mamá tenía la enciclopedia y me ponía a leer, a buscar, a investigar, y me gustaba mucho ver las imágenes y más las imágenes de organismos marinos. Después, pues, mis papás están divorciados. Y mi padrastro, él es entonces, él es técnico acuícola. Y estaba trabajando en una secretaría de pesca, que en ese entonces era la, no me acuerdo ni qué nombre, para no entrar en políticas y esas cosas. Prácticamente, él trabajaba ahí y constantemente iba de campo. Lo llamaban, estaba de campo y todo. Y gracias a él, pues, conocimos casi todo Chiapas, porque yo soy de Chiapas. Ahí nací en Tuxtla Gutiérrez, en la capital. Entonces, a mi papá lo mandaban de comisión a diferentes partes, sobre todo a campos acuícolas, y a, donde producían peces, ¿no? Se me fue el nombre. Y me acuerdo que en unas vacaciones que él tenía, nos llevó a Puerto Ángel, que es una playa, es una de las playas que está en Chiapas, una de las más conocidas. Y ahí en Puerto Ángel, pues, es mar abierto, ¿no? Es mar abierto, las olas son muy grandes, mucha arena. Y me acuerdo que fuimos, y nos dijo, voy a llevarlos al campo tortuguero, porque ahí hay un campo tortuguero. Pero coincidió que estando en vacaciones, estaba una amiga de mi papá, y esa noche, bueno, en la madrugada, en la noche, en la madrugada, iban a liberar tortugas. Y constantemente, pues, ellos hacen monitoreo, ¿no?, de tortugas. Y, pues, estábamos mi hermano y yo, y una amiga de mi papá le preguntaba, oye, pues, si quieres, invita a tus hijos. O sea, tú vas a estar conmigo, van a estar aquí cuidados, tengo a mis alumnos. Si quieres, invítalos para que ellos se inmersen en este mundo y sepan qué es la liberación de tortugas y las tortugas. Y en eso, mi mamá así como que, no, ¿cómo los voy a dejar solos? Y en la noche, en la madrugada, ¿no? Yo recuerdo que tenía como unos 10 años, 11, no recuerdo bien, pero estaba como entre los 10 y los 12 años. Y mi papá le dijo, no, pues, es de confianza. Y ahí platicando, el caso fue que mi mamá me dio permiso. Mi hermano no quiso porque, pues, yo creo que le dio flojera, o no sé. No quiso, yo sí me decidí. Y dije, sí, papá, por favor, yo quiero, yo quiero ir. Y sí fui, estuvimos en el campo tortuguero, pues, ahí te imaginarás, ¿no? Yo, emocionadísima de ver a las tortugas. Fascinada de subirme a la moto, a la patrimotro, este, de noche, porque normalmente, pues, te subes, normalmente, pues, vas de vacaciones y te subes en la moto, pero es de día. Entonces, en la moto, de noche, me explicaban todo lo que tenían que hacer. Este, me explicaban que muchas personas llegaban a esa playa, pues, a capturar a las tortugas. Bueno, sobre todo, pues, a ir por los huevos, ¿no? Por los huevos, claro. Porque los, pues, los capturban, ¿no? Y de ahí me interesó, a partir de ahí, este, viendo documentales, y más porque mi papá, pues, siempre hablaba de nombres científicos y así. Le decía, ay, yo quisiera aprender así como mi papá. A mí me encantaría aprenderme los nombres científicos de muchas especies. O sea, ¿cómo le hace para recordar tanto? Pero, obviamente, pues, es leyendo, y entre más repitas las cosas, pues, más se te queda. Y a partir de ahí, ahí fue, y después surgió que hubieron otras vacaciones con mi familia. Esas vacaciones fueron, este, en Oaxaca. Íbamos a hacer como que un recorrido de la Oaxaca capital, y después íbamos a bajar a las playas, y ya de las playas, pues, nos iríamos de regreso a Chiapas. Y, pues, bueno, yo amaravillada con Oaxaca, y cuando llegué, me acuerdo, a Puerto Ángel, por alguna razón del destino, a mí se vino a la mente y dije, aquí quiero estudiar. Aquí voy a estudiar, aquí voy a, voy a, este, pues, aquí me imagino yo estudiar, y voy a investigar, porque en ese entonces creo que no, no me acordaba bien si ahí había una escuela, creo que no. Me acuerdo que sí caminamos por el andador que une Puerto Ángel con Playa Panteón, que están muy cerquitas. Este, los une, pues, un andador de piedra, recorres toda la alcantidad y, pues, ahí están. Este, y me acuerdo que caminé por ahí y dije, no, aquí me gusta mucho, aquí voy a estudiar. Y a partir de ahí como que se me metió eso en la mente, se me metió eso de, pues, de investigar, de buscar más allá, y después hubo una feria, una feria, este, de escuelas, de universidades. Me acuerdo que en ese momento estaba con nosotros una chica que mi mamá, pues, la cuidaba, ¿no? Era una muchacha que estaba en la universidad. Entonces, llegó a la casa, este, y, pues, me acuerdo que le dimos un espacio para que ella viviera con nosotros. Entonces, mi mamá, pues, la apoyaba y todo. Y me acuerdo que ella fue por su universidad, la invitaron, pues, a la feria de universidades. Digo, en su escuela, la invitaron a la feria de universidades. Y me acuerdo que regresó con varios folletos. Y en uno de esos folletos estaba el folleto de la UMAD, de Puerto Ángel. Y me puse a buscar a leer el folleto y dije, ¡guau! ¿Qué coincidencia o lo que haya sido, destino, lo que haya sido? Pero fue así como que, esa es la escuela, ahí es donde quiero estudiar. Y, preciso, pues, fue el lugar donde yo dije que yo iba a estudiar ahí. Entonces, pues, así fue como que inició este mundo por la biología. Y, pues, no sé, fue... Pues, yo creo que ya estaba... Lo decretaste y me dijo. Sí, sí, de hecho, pues, sí. Yo creo que esa es una de las... La palabra decretar y que uno lo piense y que lo desee, yo creo que sí se puede lograr. O sea, es cosa de... Sí, materializarlo también, ¿no? Y luchar por eso que quieres, por ese objetivo, pero si te lo decretas, sí lo puedes... Sí, sí lo logras. Oye, ¿y ya qué pasó? Ya llegó el momento, pues, ingresar a la universidad. Te tocó mudarte, ¿no? De Chiapas, irte a Puerto Ángel. Ah, bueno, sí. ¿Y luego? Pues, fue un show. Esa parte fue todo un show porque yo estaba muy apegada a mi mamá, ¿no? A mi mamá, a mis hermanos, a mi familia. Y no es por nada, pero yo recuerdo muchas palabras y que me decían, no vas a poder. Vas a ir a Puerto Ángel. Ya conoces Puerto Ángel. Puerto Ángel es un pueblito, casi, casi, casi recóndito. No hay cines, no hay plazas, no hay, este... Pues, muchas comodidades que tienes en una ciudad, ¿no? Pues, es prácticamente un pueblito. Un pueblito infierno grande, ¿no? Y hasta todo el mundo se conoce. Pero yo quería vivir ahí, yo quería estar ahí. Y yo quería esa carrera. Entonces, este, lo que yo hice, porque pues también existen los temores, ¿no? Los temores del examen y si no lo pasas y... Y luego que estás en una edad, pues, a veces eres pequeña, ¿no? Como de, toca decidir y luego qué hago, ¿no? Y si me equivoco y todos esos nidos. Sí, exacto. Y, de hecho, la preparatoria, yo me preparé mucho. O sea, como que de repente llegó un momento... Porque yo era un poquito, pues, flojilla. Me gustaba ahí tomarme mi tiempo para hacer las cosas. Pero ya llegando en la preparatoria, como que mi mentalidad cambió. Y me apliqué mucho. Incluso sí me esforcé muchísimo para hasta incluso salir en el cuadro de honor y todo. Porque quería salir bien en mis exámenes para poder ingresar a la universidad. Porque como que en la preparatoria siempre te dicen... Es que tienes que aplicar un examen de admisión para poder entrar a la universidad, ¿no? Y tienes que salir con un buen promedio para que te puedan aceptar. Entonces, pues, yo me preparé mucho. Y, pues, surge este miedo, ¿no? ¿Será que voy a quedar? ¿Y si no quedo? ¿Y si me quedo fuera? ¿Y no me quiero quedar un año sin estudiar? Entonces, me preparé. Y lo que yo hice fue aplicar a dos universidades. Bueno, apliqué a la Universidad del Mar, en Puerto Orangelo. Y también apliqué a la Universidad Estatal, que está en Chiapas, en Tuxla. Que es la... Ay, Dios, es que siempre me equivoco. No sé si es la Unicash o la Unach. No recuerdo, porque siempre las confundo. Pero, bueno, hice los exámenes y todo. Y, pero también, dentro de mí, quería estudiar otra carrera. Y la otra carrera era hacer... Bueno, no era una carrera. De hecho, yo estaba confundida, porque según yo era una carrera. Pero ya después, mucho tiempo después, me di cuenta que es una técnica. Una carrera técnica. ¿Cuál era? Y cuando es carrera técnica, después de la secundaria, tú entras a esa carrera técnica y ya sales como si fuera tu preparatoria, pero a la vez ya tienes la técnica. Sí, sí. Pero pues yo ni enterada. Yo me enteré mucho después. Y esa, yo la encontré en Jalapa, Veracruz. Y la carrera es... Me acuerdo. Es médico, histopatólogo, embalsamador. Eso es lo que yo quería estudiar. Me acuerdo. Y la otra era biología marina. O sea, nada que ver. Y la otra era biología, biología, bueno, biología en Chiapas, en Tuxla. Y en Oaxaca, en Puerto Ángel, pues era biología marina. Y de hecho, yo quería biología marina. Pero pues te digo, o sea, se me metió en la cabeza ser médico, histopatólogo, embalsamador. Porque yo era de la idea de abrir cuerpos, porque tenía ahí... O sea, sí me llamaban la atención medicina, pero sabía que era muy complicada y que en realidad no era como lo mío. Pero para no alejarme mucho de medicina y también tampoco de la biología, dije, bueno, pues quiero ser médico, histopatólogo, embalsamador. No sabía ni en qué iba a meter, pero ahí quería. Sí, y como me gustan las cosas de terror y todo eso, pues también como que me llamaba la atención. Pero bueno, el caso fue que... Y fuimos a Veracruz, pero nos dijeron todo esto, ¿no? Que era una carrera técnica, que no era como tal una carrera. Entonces dije, pues, ¿qué caso tiene que yo saque fichas y ya hice mi preparatoria? Y pues, no. Y realmente lo que yo quiero estudiar, pues es biología marina. Fuimos a Veracruz. Ahí pasó todo un show, porque me acuerdo que... Es que si te platico todo, se va a dar mucho esta plática, pero bueno. El caso fue así rápidamente. Mi mamá es un poco despistada. Espero que no me vea. Pero mi mamá es un poco despistada. Entonces me acuerdo que ya habíamos hecho todos los trámites, nos habían platicado y pues queríamos ya disfrutar de la playa, ¿no? Ahí en Calapa. Aprovechar. Bueno, en Malecón. En Malecón. Y me acuerdo que habían zonas específicas donde uno podría entrar a la playa con el vehículo. Pero habían zonas donde no se permitía. Por el tipo de arena, porque te estancas. Bueno, mi mamá como es un poco despistada, se pasó una de las entradas a la playa donde sí podía estar el vehículo. Entonces mi mamá se pasó, se pasó, y nos dijo, me acuerdo, porque íbamos con mi hermano, quédense aquí, de aquí no se muevan. Entonces dije, bueno, no nos movemos, vamos a esperar que mi mamá llegue con el carro y pues ya. No, mi mamá se pasó, se pasó de largo, entró a una playa que quién sabe cómo se llama, porque creo que ni ella se dio cuenta. El caso fue que el carro se la atoró. O sea, entró por ahí, el carro se la atoró, no podía salir. Y me acuerdo, ya, y pasaron horas, porque pues en ese momento yo no estaba con mi mamá, y aparte estaba mi mamá y mi abuelita. Mi abuelita, pues no puede caminar muy bien, o sea, no es que corra ni nada, o sea, no, ya está, pues ya es mayor, pues. Y bueno, el caso fue que mi mamá se quedó atorada en arena, no podía salir del carro. Me cuenta mi mamá que tuvo que, pues entre todos los que estaban ahí la auxiliaron, porque entre varios movieron el carro, porque estaba atascadísimo. Pobre. Entonces, mientras tanto nosotros, pues yo veía, mi mamá no viene, y mi mamá no regresa, y no regresa. El caso fue que yo me acercamos a una patrulla, porque constantemente están ahí transitando las patrullas. Y me acerqué a una, y le dije, no, lo que pasa es que mi mamá, bueno, le platiqué todo, ¿no? Y en eso yo escucho que otro comandante o otro policía, a otro extremo de la patrulla, estaba con el walkie-talkie y decía, este, sí, hay una señora que está enterrada en la playa, y estaba yo preocupada porque sus hijos se quedaron en la otra playa, y yo, chin, ella es mi mamá. Yo soy la hija de la señora. El caso fue que ya nos dijeron, no, pues súbanse a la patrulla y lo llevamos para allá. Y sí, pues nos subimos a la patrulla. Fue como que la primera vez que me subí a una patrulla, casi casi detenida, pero no fui detenida. Y pues ya nos encontramos con mi mamá y todo. Pero bueno, todo eso pasó en Veracruz. Siempre me pasan cosas así con mi madre. Pero bueno, el punto es que no, que ya no hice examen ahí. Y bueno, regresando a lo de las universidades, quedé en las dos universidades. De hecho, yo me sorprendí mucho porque el número de estudiantes que entran a la carrera de biología en Tuxtla para esa universidad es mucho, es muy amplio. Incluso abren dos turnos. Abren un turno en la mañana y un turno en la noche. Pero yo quedé en el turno de la mañana. Y dije, órale, pues. Muy bien. Sí, y todos mis tíos me dijeron, no, pues ya que le haces, no te quedes en Oaxaca, porque justo estaba esperando los resultados de Puerto Ángel. Primero me dieron los de Chiapas y después estaba esperando los de Oaxaca. Y dije, no, pues es que me quiero esperar. No puedo decir sí cuando no tengo los resultados de Oaxaca. Dije, no, pues me voy a esperar. Y todos, no, ¿para qué te vas? Ya quédate aquí. Incluso hasta tu mamá te va a dar el carro, o sea, convenciéndome para que yo me quedara. Y yo, no, yo me voy. Y yo por dentro, por dentro. Sí, no, yo me voy. Yo no quiero estar aquí ya mi familia. Yo no quiero estar aquí. Es atajo. Yo me sentía así, ¿no? Como que, ay, mi familia. O sea, prácticamente quería como que también, este, pues conocer más cosas, este, vivir esa experiencia de estar solo en una ciudad donde no conoces a nadie. Bueno, un pueblito. Este, y dije, no, pues a ver. Y pues resultó que quedé. Quedé, este, el alumar. Que de hecho me acuerdo que cuando iniciamos la carrera, porque entramos a un propedéutico. En el propedéutico fue un filtro así súper fuerte, porque yo recuerdo que éramos aproximadamente 100 estudiantes los que entramos a la carrera. Sí, bastante. Y, y en el propedéutico, me acuerdo que eran dos salones, uno de 50 alumnos y otro de 50 alumnos. Y ya después, terminando el propedéutico para entrar al primer semestre, nos unieron, nos mezclaron, pues, para que, digamos, para que conviviéramos entre todos y también para que siguiera el filtro. Y, pues, ahí empezó todo, toda esa aventura de Puerto Ángel. Y sí, o sea, varios de mis compañeros, pues, no, no terminaron la carrera. Estuvieron, pues, pues, como que, fueron muchas, muchas cosas, ¿no? No les gustó, o también porque el ritmo de vida ahí es muy, pues, es diferente a como se vive en una ciudad donde nada más tienes un turno en la mañana. Este, pues, no tienes todos los servicios. No, como te decía, como les decía, pues, no hay plazas, no hay cines. Para ir al cine más cercano, pues, es prácticamente una hora y media aproximadamente, que es para llegar a Huatulco. Bueno, estoy mintiendo. Ya creo que es menos el tiempo. Creo que es una hora cuarenta y... Creo que es una hora. Este, y pues, ahí, ¿no? Y no es que veas todas las películas, porque llegaban así algunas. Entonces, y cuando íbamos a Huatulco, me acuerdo que era como que, ¡ay, vamos a Huatulco! Y era como nuestro relax. Y era, pues, rara las veces que íbamos, pero pues íbamos. Entonces, muchos de mis compañeros que entraron en el propedéutico, pues, no, no terminaron. No terminaron. Con decirles... Con decirles... No, y aparte los filtros. O sea, las materias al principio estaban bien pesadas. Bien pesadas. Como que lo hacían a propósito. Pósito, ¿no? Eran rectores que nos iban superando, ¿no? ¿Y quién realmente quería ser yólogo marina? Bueno, todas las universidades tienen sus estrategias, ¿no? Saben por qué, saben por qué, pero lo que sí que me gusta mucho esa universidad es que el nivel académico es muy bueno. Eso sí, tenemos unos... Bueno, yo tuve unos profesores muy bien, muy buenos, bien capacitados y aprendí muchísimo de ellos. Muchas, muchas cosas. ¿Qué fue lo que más te gustó de esa etapa? Híjole, pues... Todo. Pues lo que me gustó, sobre... Bueno, en la parte personal, pues la convivencia, ¿no? Porque como estás en un lugar apartado casi, casi de todo, estás sin familia, pues tu familia está lejos, como que la amistad se vuelve más fraternal, se vuelve más como de familia, como de hermanos y eso es una experiencia tan bonita porque se vuelven amigos, de verdad, amigos sinceros. Incluso tengo varios amigos que todavía los conservo en corazón. Por ahí debo de haber... Por ahí yo creo que han de estar alguno que otro conectado. Pero es eso, eso es lo bonito, pues aprender a vivir solo, aprender a vivir y hacerte de comer tú mismo, como este... Dividir bien las tareas, ¿no? Dividir este... ¿En qué momento vas a hacer la tarea? ¿En qué momento vas a estudiar? ¿En qué momento vas a limpiar el espacio donde estás viviendo? El lavarropa. Ir por dinero, porque ir por dinero era otra cosa que... Ay, Dios. Todo bien. Es que... Sí, es que en Puerto Ángel tampoco hay cajeros. O sea, no hay cajeros. Me acuerdo que ya en los últimos años que estábamos ahí en la universidad, había un solo cajero y era el de Bancomer. Pero ese cajero siempre, siempre había sido asaltado. No. Entonces tú ibas bien contento en la mañana y el cajero estaba sin servicio porque, pues no, lo habían asaltado, o sea, lo habían pegado para sacar dinero, no sé. Este... Y así. Entonces nos teníamos que ir a Pochutla, que es una... Un pequeño pueblito un poco más grande que Puerto Ángel y ahí es como que el comercio, ¿no? Ahí uno iba, sacaba el dinero, iba a los bancos, aprovechaba hacer toda su despensa porque muchas veces productos que tú esperabas o que tú tenías pensado comer pues no los conseguías en Puerto Ángel. Tenías que irte hasta Pochutla que quedaba... Que queda como a media hora o 45 minutos. No, sí queda en media hora. Y para transportarte hay dos tipos de transportes allá en Puerto Ángel. Está el taxi, el taxi compartido, que es pues un... Pues es un taxi, es un vehículo, un Zuru, como un marca Zuru. Y está la Chivera. La Chivera es un camioncito. Bueno, no es un camión, ¿cómo explicarlo? Es un... Es una camionetita que está diseñada como... En la parte de la cabina le ponen unos asientos para que sea, pues, para que vaya más gente. Entonces ahí es... Y le dicen Chivera porque es como si estuvieran transportando chivos. Pues sí, entonces te ibas, estaba súper divertido porque pues te llegaba todo el aire porque estaba abierto y todo. Pero si no estabas acostumbrado pues sí te podías marear porque para ir de Puerto Ángel a Pochutla son unas curvas súper cerradas, es puro curverío que yo prefería siempre viajar en Chivera porque me mareaba menos que en el taxi. Entonces en el taxi como era compartido en el copiloto que nada más debería de vivir una persona ahí ponían a dos personas. Entonces adelante iban tres y atrás si entraban iban cuatro. Entonces te imaginas todos apretados como sardinas por toda esa curvería o no, pues llevábamos a Puerto Ángel todos así cansados y el único momento, uno de los únicos momentos donde podíamos aprovechar para ir a Pochutla era nuestro tiempo libre. Algo también muy interesante de la Universidad del Mar es que tiene el horario corrido, no es horario partido, es horario corrido. Corrido me refiero que entrábamos a las siete de la mañana y salíamos a la una de la tarde. De una a tres de la tarde, bueno, a tres cuarenta, a tres cuarenta y cinco pero teníamos nuestro receso y empezando a las cuatro de la tarde a las siete de la noche continuábamos clases y ya, y ahí terminamos. Entonces era muy intensiva las clases. Entonces nuestro único, nuestro único momento para ir a Puerto Ángel, digo, a Pochutla y que ya no se pilla el dinero era ir en ese tiempo, o sea, ir de una a tres, a tres de la tarde para que de tres a cuatro pues ya era tiempo de, no sé, bañarte, arreglarte e irte de nuevo a la escuela. Y pues ya te imaginarás ese curverío esperando al taxi o esperando la chivera, no, era una experiencia súper divertida que también eso, eso aprendí mucho porque en la chivera pues van de todos, ¿no? Van, van todos los lugareños, van pescadores, habían personas que se subían todos mojados, llenos de arena y, no, es una experiencia muy, muy padre, la verdad. Oye, pero la ventaja de estudiar ahí en Puerto Ángel y más, en la región marina pues son las prácticas de campo, ¿no? porque así de frente que vas en frente prácticamente la playa rocosa, la arena, o ir a bucear como ver a viola marina, ¿no? Que nos encanta y esas experiencias, ¿no? Como que, sí, ahorita vengo y voy aquí en frente, ¿no? Así les pasa, así les pasa, ¿no? Ahí. Sí, 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 de hecho, me acuerdo cuando mi mamá fue a ver la escuela y a buscar informes se topó con una alumna y mi mamá le preguntó, oye, ¿tú estudias aquí? Y ella le dijo, sí, yo estuve acá y ya me acuerdo que, porque yo también estaba ahí y le dijo, ¿y qué carrera? ¿Para qué carrera va? Y yo le dije, ah, pues para biología marina, ay, qué padre, vas a ir mucho de campo. Y dice, ay, sí, en serio, sí, 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 ustedes siempre lo sacan de campo. Y yo, ay, qué padre. Y sí, sí, de hecho, las primeras prácticas, incluso creo que fue en el propedéutico, una de las primeras prácticas que tuvimos fue de hecho a un centro tortuguero, fuimos a la playa, ay, Dios mío, está por ahí alguno de mis compañeros que me recuerde, creo que no. Bueno, hay una playa, que se me fue el nombre, ya lo tenía aquí en la punta de la mente, no, no creo si se llama Ventanilla, no, no, no es Ventanilla, no me acuerdo, pero me voy a acordar. Y en esa playa, cada temporada, que creo que acaba de pasar la temporada, llegan a desovar miles de golfinas, de tortugas golfinas. Entonces, recuerdo que una de nuestras prácticas fue ir ahí, a la playa, hacer monitoreo de tortugas, nos dividieron en equipos, y cada equipo, pues, les tocó un cuadrante, que es un cuadrante casi de cinco metros, un poquito más, para poder contabilizar las tortugas que entraban a la playa, las que salían, y también ver, si podíamos, ver cuántos huevos, pues, desovaba la tortuga. Y a otros les tocó hacer monitoreos con motos, a nosotros, por ejemplo, me tocó estar con las tortugas viendo, y fue una experiencia súper padre, porque volteas a su lado, una tortuga, enfrente, otra tortuga, atrás, otra tortuga, y si te descuidas, te llegaba arena, porque en otra tortuga estaba rascando para hacer su nido, y pues te llegaba toda la arena. Y a lo lejos, veías un sinfín de cascos, bueno, de caparazones, de puras tortugas. Entonces, en la mañana era fantástico, porque podías ver el atardecer, el amanecer, y las tortugas ahí todavía, haciendo nidos, no, era, fue fantástico eso. Y pues lo más padre, porque convives con tus compañeros, ¿no? Estás ahí platicando con ellos, te platican experiencias, y como fue el propedeutico, pues también ahí te vas conociendo con ellos, y también ellos te van platicando todo lo que tuvieron que pasar para poder entrar a la universidad. Entonces, está muy padre. Y así como esa salida, tuvimos muchísimas más. En los primeros semestres, pues las primeras salidas, pues fueron ahí cerquita, ¿no? En Puerto Vangel, siempre, me acuerdo que siempre íbamos a playa Estacahuite, que Estacahuite también está bonita, pero Estacahuite, este, luego un profe, no sé si puedo decir nombres, me acuerdo que siempre nos decían, ¡ya! Les queda prohibido ir a la playa Estacahuite, porque ya no quiero que sigan depredando esa playa, ¡por favor! Entonces nos prohibió ir a Estacahuite, pero gracias a eso, conocimos otra playa. Y me acuerdo que, en una ocasión, este, con un compañero, que se llama Julio, no sé, Julio nunca se va a conectar aquí por aquí, este, me acuerdo que, no recuerdo qué materia fue, la que estábamos, o por qué fuimos, pero bueno, el caso es que estábamos nosotros, este, buscando unos bichos, ay, no me acuerdo qué, qué bichos eran, creo que eran unas, eran unas planarias, creo, bueno, el caso es que estábamos buscando planarias, y me acuerdo que llevábamos un buggy, porque nos servía como de flotador, o sea, el buggy es donde, en lugar de una tabla de surfear, es una tabla más pequeña, y pues ahí, y arriba del buggy, pues llevábamos una cubeta, que ahí era donde íbamos a ir poniendo los, las rocas, ¿no? Las rocas que íbamos agarrando del vento, el vento es la parte más profunda, en la parte de la arena de la playa, pero ya en una profundidad como aproximadamente un, estábamos como a cinco metros de profundidad, entonces yo me acuerdo que estaba en la superficie, cuidando la cubeta, porque también si te descuidas, pues llega una ola y la cubeta se te cae, y olvídate, te olvides de todas las muestras, ¿no? Y me acuerdo que Julio, se sumergió, bajó, y pues yo lo veía, porque el agua estaba clarito, yo lo veía, está bien, o sea, Julio aguanta muy bien, estando abajo del agua, ¿no? Yo no, yo soy, yo casi no aguanto nada abajo del agua, porque bueno, pero Julio sí, entonces estaba ahí, él buscando y todo, y de repente, no sé, me descuidé, volteé hacia un lado, y volteo, y Julio ya estaba aquí al lado mío, ¿qué pasó contigo? y me dijo, no, no me lo vas a creer, vi una barracuda, y yo, no Julio, ¿cómo crees? Vámonos, vámonos, y nos fuimos corriendo, porque, bueno, corriendo no, nadando a la playa, porque se había asustado, la verdad no sé qué vio, yo no le creí que había sido una barracuda, porque estaba muy, un poco profundo para que sea una barracuda, no sé, no sé qué fue, pero, lo que sí, a mí me tocó ver, igual con un compañero, este, con, con Yair fue precisamente, este, porque ya casi en el séptimo semestre, nosotros empezamos a, a trabajar con esos servicios sociales, parte del servicio social donde, pues nosotros estuvimos trabajando, varios de mis compañeros de, de la carrera de la generación, fue trabajar con erizos, digo, con equinodermos, con equinodermos, dentro de ese grupo, pues están los erizos, entonces nosotros estábamos, haciendo monitoreo de equinodermos, principalmente, erizos, los más bonitos, y me acuerdo, que, ese proyecto abarcaba, diez localidades, abarcaba, tres localidades, de Puerto Ángel, cercanas de Puerto Ángel, que son, Puerto Ángel, dos hermanas, Estacahuite, ajá, y en Huatulco, pues son varias playas, ¿no? Está la playa La Entrega, que es una de las más famositas, y, este, Isla Cacaluta, ay, no recuerdo cuáles otras, pero bueno, en total eran diez, entonces me acuerdo, que en una playa, que se llama Dos Hermanas, que está muy cercana, entre Puerto Ángel y Huatulco, en esa playa, le llaman Dos Hermanas, porque las rocas, se unen, de tal forma, que parecen hermanas, bueno, ya sabes, los pescadores, y los lugareños, le ponen nombre, este, por lo que ven, y demás, entonces, bueno, esa playa se llama Dos Hermanas, y ahí, ahí, este, el Capi, que era, ay, lo quiero mucho al Capi, el Capi era nuestro capitán, porque era el de la lancha, el que manejaba la lancha, este, el Adio se llama, iba el Capi, este, Pacheco, y, creo que alguien más, no me acuerdo bien, quién, quién era el que nos llevaba, ¿no? Los que nos cuidaban, y aparte, pues, iba el Doc Francisco, Francisco Benítez, Iván, este, creo que iba Cintia, Andrea, ay, bueno, este, Octavio, Octavo, ay, no me acuerdo quién es más, Iván, creo que Monce, bueno, el caso es que íbamos varios, ¿no? Espero no, no adquirir susceptibilidades, espero que no, bueno, si no, pues hay que poner en el chat quién más iba, ¿no? Para que me dé un cocotazo, bueno, el caso es que íbamos ahí, y me tocó bucear con Yair, y ya bajamos, bajamos, todo, todo muy bien, todo muy bonito, visibilidad al 100, todo perfecto, y lo que hacíamos, bajábamos, bajábamos aproximadamente, no sé, 18 metros, con tanques de buceo y todo, bajábamos con una, un tubo de PVC, de, de un metro, un metro, bueno, de dos metros, dividido en un metro, marcado por ahí, para que pudiéramos distinguir dónde terminaba un metro con otro metro, bajábamos también con una, una cinta, que es una cinta, este, pues el, el transecto que le llamábamos, ¿no? Pero es prácticamente una cinta, que te ayuda a saber cuánto llevas de distancia, para poder medir, las dimensiones, ¿no? Para saber las dimensiones, y en esa cinta tiene un plomo, porque lo que hacemos, es, con esa cinta, con ese plomo, pues lo dejábamos en el sitio, donde íbamos a empezar a hacer el muestreo, a trazar los transectos, que el transecto prácticamente, es dejar el plomo, e ir, dejando que la cinta corra, hasta los diez metros, y en cada metro, de esa, de los diez metros, a cada metro, nosotros hacíamos conteo de quinodermos, entonces, nos turnábamos, en un momento, le tocaba contar a Yair, y en otro momento, me tocaba a mí regresar con la cinta, y al siguiente transecto, ya yo contaba, o sea, nos íbamos turnando, y me acuerdo, que en una de esas, pues, creo que, ajá, Yair había dejado el transecto, y él recorrió, y yo empezaba, yo me tocaba hacer las mediciones, pero en lo que Yair, iba, este, haciendo el transecto, me acuerdo que, en eso me jala el transecto, para que yo reaccionara, para que lo viera, porque yo había empezado a contar, entonces, yo estaba aquí bien entretenida, aquí con mi, con mi tabla, de acrílico, viendo, contando, los, los, los equinodermos que veíamos, y en eso me jala, me jala la cinta, y me dice, así como que mira abajo, y yo, ok, sí, y pues yo seguí contando, pero en esa playa, en esa playa pasa algo muy interesante, en esa playa, hay muchas pavonas, bueno, no recuerdo la especie, pero las pavonas es una, es un género, de, de un, de un coral, ¿no? Este género de coral, lo que haces, como que crece a los lados, y va generando como tipo cavernas, bueno, no son cavernas, va dejando como unos espacios, como tipo arbolito, ¿no? como que se expande a los lados, y va dejando un espacio por debajo, entonces ahí varios organismos, pues lo agarran como de casa, como de protección, entonces me dijo, mira ahí, y yo dije, bueno, cuando yo iba buscando así, en eso iba buscando, y de repente me quedo así, y dijo, no, y me espanté, porque lo primero que vi, fue como un, un organismo grandí, grandecito, grande, con unas barbas, pero, no sé qué era, pero yo me acuerdo que era como unas barbas, unas barbas aquí, y ya, me volvió a jalar el transecto, y ahí, y me dijo, no sé cómo, no me acuerdo ni cómo le hizo, y yo, no, en eso ya me acerqué bien, y todo, los miemes, me fui, es que me espanté tanto, que me alejé mucho, y ya dije, no, voy a ver qué es, a ver qué es, tenía un montón de miedo, porque mi corazón estaba, pum, 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 porque lo vi, o sea, casi, casi lo vi de frente, y, siempre nos dicen que tengamos cuidado, porque muchas veces por ahí te salen también morenas, las morenas, si tú te acercas, pues te muerde, ¿no? Y la mordida de una morena es como una mordida de una víbora, este, y dije, fue una morena, pero no, no tiene forma de morena, entonces ya me acerqué, y lo que hice fue nadar, hacia arriba, hacia encima, encima de eso, y, y le vi manchitas, y una aleta, la aleta, pues la dorsal, y dije, no, no puede ser, es una gata, es un tiburón gata, y ya como que me acerqué más, y todo, ya, pues ya ir, ya regresó, porque bueno, creo que, bueno, ahí le paré el conteo, ya ir regresó, porque él dijo, no, es que hay algo ahí, velo, 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 ya lo vimos, estuvimos ayusmeando, obviamente que no nos acercamos mucho, porque teníamos miedo que se fuera, a ir contra nosotros, ¿no? Pero, este, pues sí, nos sorprendió mucho, entonces ya, seguimos el transecto, terminamos todo, y subimos, subimos a la lancha, y les dijimos, no, no, no van a creer, vimos unas gatas, vimos unas gatas, y el profe, no, no son gatas, no les creo, y el capi nos dijo, no, sí, 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 porque aquí, una de las cosas que, que se reconoce aquí, en playa, dos hermanas, es que aquí hay muchas gatas, aquí, porque hay muchas pabonas, las gatas, los tiburones gatas, llegan ahí, a refugiarse, a refugiarse, y también como, a descansar, porque, muchos piensan que los tiburones no duermen, pero sí, sí, hay momentos en que los tiburones sí duermen, y es como que el refugio de ellos, pues ahí se quedan, casi, casi estáticas, creo que quedan abiertos, tienen los ojos abiertos, pero pues están como dormidos, dormidos, este, y sí, fue que vimos gatas, no, pero fue así como que, igual, lo platico muy equis, pero, estar ahí, sí te impacta, sí te impacta, y me acuerdo también, que en otra también, otra de las salidas de campo, que esta fue en Estacau, no, fue en la entrega, en la entrega también, era muy, muy típico, encontrarte con una, con una manta, como que, a esa manta le gustaba mucho vivir ahí, o ya era como que su hábitat, este, ya era como su casa, que todos los alumnos, que iban a Estacau, digo, perdón, a la entrega, la encontrábamos, la encontrábamos, y estaba bonita, porque desde lo lejos, pues se veía, y como tiene las manchitas, no recuerdo el nombre, pero es Mógula, el nombre científico, pero es Mógula, tiene unas manchitas, entonces desde los lejos, aunque la visibilidad no sea muy buena, pues ves que viene ahí, nadando, con sus aletas, y se ve, porque constantemente, como que se acerca mucho a la playa, entonces sí la puedes ver con mayor facilidad, porque a lo que, cuando te vas acercando a la playa, pues la visibilidad es un poquito mejor, entonces pues sí la ves, incluso, bueno, aparte de la manta, hay otras matas que sí, como que salen a la superficie, y brincan, y hasta como que aplaudieran, pero, porque están ahí jugando ellas, pero sí, la carrera es muy bonita, la carrera de biología, es muy bonita, porque vas conociendo un montón de cosas, y pues sí, de salidas de campo, siempre van a haber salidas de campo, siempre. Así es. Oye, bueno, ya nos decías, entonces tú ahí en la licenciatura, pues trabajaste con equinodermos, específicamente con erizos, y entonces, ¿en qué momento llegaste a los quitones? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Por qué dejaste a los amados equinodermos? ¡Ay! Pues, bueno, yo estaba terminando la tesis, y, este, bueno, sí trabajé con, con, con el un erizo, que se llama erizo rosa, bueno, le llaman así comúnmente, su nombre científico es Topson, le gusta el rosa, o sea, ese erizo, pues me encanta mucho, porque es color rosita, es color rosita, y este, pero, color rosita, pero pues tiene unos pedicelarios, que son como unas prolongaciones, como si fueran unos pies ambulacrales, pero, este, te, como que te prensan, y te sueltan, este, las células estas, los, los nidarios, le sueltan los nidocitos, perdón, sí, los nidocitos, y pues te pican, te duele, te duele mucho. Bueno, sí, yo trabajé con esa especie, trabajé, este, pues ecología poblacional, de lo mismo de los muestreos que hacíamos constantemente, de monitoreo de equinodermos, pues ahí salieron los resultados, bueno, salieron los, los datos para poder hacer la tesis. Después, en lo que yo terminaba la tesis, porque para hacer la tesis, pues prácticamente, uno se puede llegar a tardar hasta un, hasta un año, en lo que obtienes todos los datos y demás, y aunque nosotros, empezamos a trabajar desde el séptimo semestre, en teoría, saliendo a la carrera, que sería como ya en el décimo semestre, pues ya tenías que tener un avance en la tesis. Pero, por cuestiones, pues, de las materias y demás, porque algo también de la universidad, es que, cada materia, hay que hacer un proyecto de investigación, un proyecto final, entonces eso también te consume mucho tiempo. Y aparte, los exámenes, salidas de campo, aparte de ir al laboratorio, hacer la práctica de laboratorio, y demás. Entonces, en lo que yo terminé, justo cuando terminé mis materias, que fue en el décimo semestre, el doctor Francisco Benítez, me dio la oportunidad, de trabajar en, en uno de los laboratorios. En el laboratorio donde, yo me pude insertar, por donde pude trabajar, es el laboratorio de histología. Pero ese laboratorio, está en una, en un espacio, que estaba compartido. Entonces estaba el laboratorio de histología, estaba el laboratorio de cálculo masivo, donde se hacen, en poder los matemáticos, y se trabaja también la oceanografía física. En el otro laboratorio, era el laboratorio de pesquerías, y otro laboratorio, estaba, un laboratorio, donde se trabajaba la geología. Cosas de, de oceanografía, o serografía. Entonces prácticamente, aunque Francisco Benítez, era mi jefe inmediato, pues prácticamente, tenía que estar también con nosotros, tres investigadores, que también yo estaba pendiente, de esos laboratorios. Este, y pues trabajando, en el laboratorio de histología, pues me gustó mucho trabajar ahí, me llamó mucho la histología, cada vez como que, me interesaba más esa, esa, esa área. Y, este, en ese momento, llegó un profesor, un profesor nuevo, a la universidad, y ese profesor, pues curiosamente, empezó a trabajar en ese laboratorio, y él, él, su área, era trabajar con, con moluscos. Este, y bueno, eso, eso era lo que él trabajaba, y en ese momento, creo que estaba trabajando con, con camarones, creo. Entonces llegaba constantemente a ese laboratorio, pues a trabajar con, con camarones. Pero a la par, él había, había visto otros, otros organismos, y quería trabajar con ellos. Entonces en una de esas, él me invitó a una salida de campo, y pues la acompañé. Y ahí fue que conocía a los quitones. Los quitones ya los conocía, este, porque me acuerdo que también en una de las, de una de las prácticas de laboratorio, íbamos a trabajar con ellos. Bueno, no prácticas de laboratorio, es en una de las, de los proyectos finales. Pero me acuerdo que el profesor no dijo, nada de quitones, porque ya había muchos trabajos de quitones, que habían trabajado los anteriores estudiantes. Entonces al final ya no trabajamos con esos. Pero dije, qué bueno, porque son medios feos. Porque aquí tengo uno, de hecho, bueno, porque estos son los quitones, ¿no? Bueno, este es un quitón que ya está casi, casi fósil. No, no tiene ya nada por dentro, pero bueno, este sería, este es un molusco, o fue un molusco. Este, y bueno, este pues es un quitón, este es un quitón que lo encontramos aquí, en Mazatlán. Bueno, yo me encuentro ahorita en Mazatlán, Sinaloa. Y esta es la especie, quitón articulato, que es con la que yo trabajo. Entonces si se fijan, pues es un organismo que se ve medio feo. Muy popular. Y pues todo esto que vemos aquí, pues son las placas, que en teoría, pues muchos les dicen, o lo confunden como que si fuera la concha, ¿no? Pero prácticamente es carbonato de calcio, y es como si fuera la concha. Pero algo que lo caracteriza a este organismo, es que tiene ocho placas. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y bueno, la parte de aquí, esta parte de aquí, aquí debería estar la cabeza, y pues aquí el ano. Y bueno, entonces ya me invitó, fuimos, y dije, pues bueno, está bien, a ver esos bichitos. Y como que me empecé a interesar, porque este organismo vive, el intermareal, el intermareal rocoso. El intermareal rocoso, es donde está, pues la rompiente, ¿no? Donde rompen las olas. Y a ellos les encanta la rompiente. Entre más olas haya, y más rompiente haya, el organismo es feliz. Así, así de fácil. Entonces pues dije, bueno, pues está interesante ir al intermareal. Yo había trabajado nada más en el, pues en la profundidad, con el buceo y demás. Pero dije, bueno, a ver, vamos a trabajar en el intermareal. Es completamente otra cosa. El intermareal es de mucho cuidado, demasiado cuidado. O sea, con el buceo, pues sí tenías que cuidar de las corrientes, que no te tropieces, tropieces, que no te lleve una corriente y que luego choques con un coral y que te raspes con el coral o que te raspes con los balanos. O sea, aquí hay que cuidarse de la ola, que la ola no te lleve. Cuidarte de que si te resbalas y caes en una roca que tiene un montón de balanos, también ya, o que te lleve una corriente y que en esa corriente, pues, pierdas toda la estabilidad y demás y que choques con las rocas. O sea, el trabajo en el intermareal es muy peligroso, muy peligroso, pero hay mucha diversidad de organismos. Hay muchísimos organismos que te puedes interesar y sobre todo hay muchos moluscos. Entonces, pues, ahí se encuentra este bichito. y pues dije, bueno, pues a ver, vamos a trabajar con él y como que me empezó a llamar la atención, a llamar la atención. Entonces, yo ya estaba ya por terminar mi licenciatura y este investigador me ofreció hacer la tesis con quitones y dije, pues bueno, a ver, pero como yo ya me había inmerso un poco más en la biología reproductiva y hacer histología, pues dije, bueno, pues a ver, estaría padre, ya que investigué, ya que supe qué es la ecología de poblaciones, ya que supe qué es todo eso, ¿por qué no investigar más y aprender otra cosa que es diferente? que también algo que me llamaba la atención, que era histología. Le dije, pues bueno, vamos a ver, vamos a intentar y como pues él me explicaba muchas técnicas, también les ayudaba a algunos a hacer sus laminillas y demás, le dije, pues bueno, vamos a intentarlo y pues así fue y aparte porque yo quería pues continuar mi maestría ahí en Puerto Ángel pero no me acuerdo bien por qué fue, la verdad, pero el caso fue que este bueno, no, sí, él me ofreció la tesis y empecé a escribir el protocolo y algo que también me da pena decirlo pero yo no es que en el momento de la preparatoria yo les platicaba que me forzaba mucho por subir en el cuadro de honor y demás, pues bueno, en la universidad los primeros semestres pues yo no me forcé tanto porque como que me fui más como del área de ay, qué bueno, qué padre, vivir sola, qué padre, la fiesta y aquí, ajá, entonces mis materias no les prestaba mucha atención como debería, entonces no tuve un buen promedio y el promedio era, ya después lo capté porque ya que estaba en el quinto semestre lo capté demasiado tarde, pero el promedio es muy importante también para poder obtener becas para la maestría, entonces lamentablemente, digo lamentable porque fue algo que yo también no lo pensé bien, no salí con un buen promedio y pues eso también me limitaba a entrar a algunas universidades, digo a unas instituciones para poder hacer la tesis de maestría, obtener también la beca, entonces yo le escribí a este investigador, bueno, el investigador de Puerto Ángel fue el que me invitó, él me dijo, no, pues a ver, escríbele, ya que no pudiste aquí porque creo que había algo en Ahumar que no me permitía estar ahí, no me acuerdo qué era, un trámite, un trámite, sí, entonces dije, pues bueno, le voy a escribir a ver qué tal, entonces le escribí a un investigador que está ahorita en el IPN, bueno, en el Instituto Politécnico Nacional y también ahorita está específicamente en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas en la FAS, entonces yo le escribí al doctor Marcial, al doctor Marcial Arellano y yo nunca, nunca pensé que me fuera a contestar, o sea, no pensé que realmente sí iba a recibir de él un correo porque dije, yo sé que ese investigador pues recibe muchos alumnos y tal vez al ver mi promedio y tal vez el trabajar con quitones tal vez no me hace caso, ¿no? O bueno, quién sabe, dije, bueno, o sea, yo lo escribí así como que no con, pensando en lo peor, ¿no? Que no me iba a contestar, que me iba a ignorar y así, pero al otro día, bueno, más bien creo que pasaron dos días, a los dos días de haber pasado que le mandé este, el correo me contestó y dije, guau, me contestó, o sea, mi corazón latió muy fuerte, o sea, me sentí tan contenta de que me había contestado y dije, guau, me contestó el doctor Marcial y lo más bonito que incluso hasta me da ganas de llorar, lo más bonito fue que él creyó en mí, ¿sí? Como que él me dio la oportunidad de que a pesar de que no tuviera el promedio, me dijo, no te preocupes, o sea, tú aplícalos a los exámenes, mándame tu protocolo, échale ganas y yo sé qué vas a pasar porque yo estaba bien aguitada, la verdad, a mí se me bajó todo, me puse muy triste, yo no podía obtener el promedio, que no me iban a aceptar a ninguna universidad, estaba bien triste, la verdad, estaba bien bajoneada, dije, no, ¿para qué no le puse atención a mis materias? ¿Qué error tan grande el mío? Cuando yo tenía un buen promedio, pues me di cuenta demasiado tarde, ¿no? Porque ya al final pues sí me puse las pilas y sí me apliqué, pero pues el promedio no me dio. Entonces, al leer las palabras del doc, dije, no, o sea, volví a respirar, pues, y eso me dio más fuerza y más ánimos para echarle ganas al examen y poder ingresar. Y así fue, de ahí pues dije, bueno, voy a aplicar al CISIMAR, así se llama, Centro Interesimitario de Ciencias Marinas en La Paz. Y pues bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede y pues quedé. Me aceptaron. Obviamente, obviamente pues no tuve beca los primeros semestres, pero me dijeron que si yo subía mi promedio, tal vez me iban a volver a abrir la convocatoria y yo iba a poder ir a aplicar. Y así fue. De hecho, por ahí no me van a dejar mentir, pero yo sé que muchos de mis compañeros de la maestría decían, ay, está que salí, porque todo el mundo decía, ¿no? Pero les llegó la beca, ay, vamos a disfrutar de la beca, vamos, unos de yo, así como que, ah, sí, chido, ay, que les vaya bien, porque yo no tenía becas, a mí no me había llegado a la beca, pero no tenía beca. Este, y todos, ¿cómo? ¿No tienes beca? Y yo, no, no, pero ¿cómo? Si tú eres bien buena, o sea, tienes un buen nivel académico, o sea, eres, es para que tú tuvieras tu beca, y yo, no, no tengo beca, no, no te creemos. Y yo, no, en serio, no tengo beca. No me lo creía, o sea, no creían que yo no tenía beca. Entonces dije, bueno, está bien. Pero ya, después, este, después, pues sí me apliqué, sí me costó, porque la maestría no es tan fácil como se piensa, pero sí, o sea, sí me puse las pilas. Y lo más ratificante de mí, que dije, no, es que yo sí puedo, o sea, tal vez en la universidad no le puse el interés que yo debería en las materias, en el promedio, pero sí puedo, si tú te lo planteas, si tú te lo propones y tú te pones una meta, lo vas a lograr. Entonces lo que dije, no, sí, voy a demostrarme a mí misma y también a los que no creían en mí, les voy a demostrar que sí puedo, que sí sé y que soy, me puedo esforzar y puedo salir bien. Tanto, que bueno, mi tesis sí salió muy bien, de la tesis salieron tres artículos, o cuatro artículos, tres artículos, me costó, o sea, me costó. También estar en la, en la, en la, en la, en la maestría me costó, porque de alguna forma mi tesis revolucionó un poquitito en cuanto a, a las pesquerías, ¿no? Este, ellos son, en el Cisimar, son muy pesqueros, entonces yo le metí un, una parte también, este, ecológica fuerte, y bueno, ahí, a esa vez, armaban algunos debates por ahí, en cuanto a la talla de primera madurez y talla de media madurez, pero bueno, se armaban los debates, este, pero bueno, yo ahí, duro de darle con mi, con lo que yo pensaba y con mis ideas y todo, el caso, pues sí, salieron cuatro artículos de la tesis y lo más gratificante para mí, y es, es un orgullo también mencionarlo, es que me titulé de la maestría convención honorífica, entonces dije, ok, o sea, no obtuve en promedio perfecto en la licenciatura, tal vez nadie creía en mí, nadie decía, ay no, esa hay que salir, pero no, o sea, me esforcé, me costó, o sea, me costó, sí me esforcé mucho y pues eso es gratificante para mí y eso me hace sentir bien, o sea, me hace sentir, bueno, pues no se logran las cosas como tú las deseas, como tú las planteas, pero si te esfuerzas, sí lo puedes lograr. Lo consigues, y podemos decir que esa es una de tus mayores satisfacciones, ¿no? Hasta ahora, eso, que sacaste adelante de tu maestría y mira, con mención honorífica y como bien nos lo dices, o sea, te costó, pero mira, lo lograste, lo conseguiste y le demostraste a todos los que confiaron, o sea, a ese doctor que confió en ti y a los que no también y a ti misma, que es su madre, o sea, y así cualquiera que vea esta charla después en algún momento y quizá esté pasando por algo así donde ya sabes que todos nos da esos momentos de que nos dé el bajón, pero al ver esto a lo mejor se puede dar ánimos, ¿no? Y tu historia le puede inspirar y decir, o sea, si yo pudo, o sea, todos podemos, como tú dices, mientras nos planteemos una meta y luchemos, lo podemos conseguir. Sí, sí, porque muchas veces dicen, no, es que yo no tengo ningún problema, yo no, porque sucede, ¿no? En la universidad más que nada, no, ya no voy a poder hacer nada, pero no, o sea, tampoco el hecho de que luego, luego ya te vayas a una maestría o un doctorado, o sea, no, hay muchas, hay muchos, muchos caminos que podemos tomar y el hecho de que tú te dejes de hacerte una profesión y te vayas a otra área, está bien, es permitido, o sea, cada quien elige sus caminos y elige lo que quiera, mientras uno tenga felicidad y esté bien consigo mismo y encuentre su bienestar y sea el objetivo que se plantea y no el objetivo que te lo digan los demás, o no porque, por agradarle a alguien o porque el otro también lo está haciendo, o sea, no, o sea, uno tiene que pensar en sí mismo y saber que todo se puede, que todo se puede con esfuerzo y dedicación, ¿no? Porque muchas veces por ahí hay alguna que, pero sí, con esfuerzo y dedicación se pueden lograr las cosas. Así es, bueno, pues invito a todos los que están conectados que si tienen preguntas para el Exali, las dejen en los comentarios, mientras tanto, Exali, platicanos un poco de los proyectos de estos donantes colaborando ahorita de quitones y demás. Bueno, pues ahorita yo sigo colaborando con los quitones, de hecho, después de que terminé la maestría, este, el investigador con el que trabajé, bueno, que constantemente trabajo, este, hizo un megaproyecto, un megaproyecto, y en ese megaproyecto involucramos a varios investigadores y a la par también lo que nosotros queríamos era seguir monitoreando y saber qué sucedía con esta población, específicamente con esta especie. Entonces, el monitoreo consistió en ir, elegir específicamente una, pues un área de muestrero e ir a cada una de esas áreas, ¿no? Por ejemplo, y eso también tenía que ver con la distribución que tenía este organismo. El quitón articulatus, les comento que es endémico, es endémico de México, es una especie, es una de las especies endémicas de México, pero marinas, y en cuanto a quitones, es una de las especies en México más grandes y es la única que se consume, sobre todo por su tamaño. Ok. Entonces, tal vez, tal vez muchos no lo conozcan, pero en Guerrero, que es en uno de los estados donde se consume mucho, en Guerrero, sobre todo en Acapulco, Guerrero, es una de las especies de moluscos que se saca, se saca muchísimo. Incluso para poder obtener un kilogramo de quitón, de pie de quitón, se necesitan aproximadamente 583 de estos animalitos. Entonces, sí es una pesquería bien establecida, que como tal la especie pues no está declarada, ni siquiera la reconoce en la Carta Nacional Pesquera. Entonces, lo que estamos, lo que el investigador está proponiendo y también aquí lo que se está haciendo en FASIMAR es que se incluya esta especie en la Carta Nacional Pesquera para que al menos se reconozca que es un recurso que puede ser consumido, que puede ser pescado, que puede ser aprovechado y sobre todo pues teniendo un cuidado en cuanto a las tallas, en cuanto a qué cantidad puede sacar, obtener, y también en qué temporada, porque eso es muy importante, la temporada reproductiva y también la temporada donde uno puede por ellos a capturarlo. Entonces, el proyecto consistió en ir a lo largo de toda su área de distribución, que su distribución se encuentra en Oaxaca, desde Oaxaca hasta el sur de Sinaloa, aproximadamente llega hasta Mazatlán, más allá, arriba de Mazatlán ya no se encuentra, ¿por qué? Porque más arriba de Mazatlán hay una barrera de arena y también porque ahí ya hay una convergencia de aguas que son las del Golfo de California y la corriente de California que es una corriente muy fría. Entonces, este organismo, las larvas de este organismo no soportan esas temperaturas, entonces ya no llegan hasta allá, aparte porque no tienen dónde asentarse porque necesita de la rompiente y de las rocas para poder desarrollarse embriológicamente, pues allá no se puede distribuir más por la barrera y por la temperatura. Y al sur, que ya es como llegar a Chiapas, tampoco, porque ahí ya empieza el Golfo de Tehuantepec y ya se acerca hacia las playas de Chiapas donde también es una arena larga, 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 que no hay rompiente, bueno, rompiente sí hay, pero no hay rocas, entonces no hay dónde la larva se asiente, entonces se limita nada más a esa zona de Oaxaca hasta el sur de Sinaloa, entonces en cada uno de esos puntos, de cada uno de esos, pues estados, se eligió un punto específico para que al menos coincidiera que hubiera una diferencia de un grado de latitud, de diferencia entre un punto a otro, y esto era porque no podíamos incluir más localidades, una por logística y dos, para no crear más ruido en los datos, porque la idea era comparar entre localidades pero a la vez entre estados, entonces por eso se volvió un megaproyecto porque se fueron post muestras a lo largo de toda la distribución de este organismo, lo bueno fue que este organismo pues se limita a esa área y pues eso hace un poco más sencillo poder obtener esas muestras, pero pues no es tan sencillo como yo lo planteo, porque para eso se tuvo que hacer colaboraciones y también invitar a otros investigadores a que nos pudieran apoyar en cuanto a muestras, porque si bien nosotros iniciamos todo el primer muestreo para que nosotros le platicáramos y capacitáramos a cada uno de los investigadores, pues nosotros no podríamos ir todo mes a mes a esas localidades por las muestras, imagínate, con decirles que aproximadamente, es un aproximado, pero para poder hacer todo ese recorrido y hacer toda esta capacitación a los investigadores de cómo sacar la muestra y cómo explicarles cómo la queríamos, pues nos gastamos como un poquito más de 120 mil pesos, ¿no? Entonces, sí es un proyecto pues caro y no fue un proyecto financiado por Conacyr ni por nada, o sea, fue un proyecto financiado por dinero propio y también gracias a los colaboradores, entonces, este, pues sí, también nos enorgullece eso, que es un proyecto pues financiado por nosotros y que se han logrado muchísimas cosas, entonces, el punto era, pues ir a cada uno de esos sitios de muestreo, se les capacitó a los investigadores que nos apoyaron y mes a mes ellos nos iban enviando las muestras, entonces, este, fue un trabajo también bien de logística y todo porque teníamos que coordinar para que el muestreo fuera simultáneo, para tampoco crear mucho ruido en cuanto a las condiciones climáticas y también para ver, ver este, bien específicamente algunas cosas más, pero lo que hacíamos era que aproximadamente en la tercera semana del mes o en la segunda semana del mes también dependía mucho del ciclo de mareas y ver qué tan alto, qué tan baja estaba la marea, porque para trabajar en el intermareal también tiene, influye mucho en la marea, y tienes que buscar la marea más baja para poder trabajar porque si tú te metes al mar en marea alta, olvídate, no sales, porque es muy peligroso, muy peligroso, entonces tenemos que buscar la marea más baja, entonces sí teníamos ahí que ver la marea más baja e ir llamando por teléfono o contactando a los investigadores, hey, ¿sabes qué? Toca muestreo la semana que viene, ¿cuándo puedes ir? ¿no? ¿Qué tal día? Ok, a ver investigador que está en Guerrero, ¿cuándo puede decir? ¿no? ¿Qué tal fecha? Ok, y ir apuntando, a ver investigador que está en Colima, ¿cuándo puede decir? ¿no? ¿qué tal fecha? Entonces nosotros veíamos qué fecha era la que pues todos podíamos para ir a hacer el maestro. Entonces fue un trabajo así bien arduo y aparte de los investigadores pues también se sumaron alumnos, se sumaron alumnos de servicio social, de verano del fin, de estanzas profesionales y en una de esas prácticas pues así fue como también se han podido obtener, se han podido unirnos, unirse varios alumnos y alumnas que incluso gracias a ese proyecto pues ahorita actualmente tenemos a a varios estudiantes que yo creo que por ahí también están conectadas, pero bueno, primero inició Laura, Laura Regina, que ella fue también pionera porque ella, bueno, yo trabajé con mi tesis de licenciatura con nada más una localidad, pero la que trabajó con, la primera que trabajó con muestras del proyecto pues fue Laura Regina, que el trabajo de Laura Regina está bien, está bien padre, está bien completo y está bien, o sea, pesado porque ella trabajó con los epibiontes, los epibiontes son los bichitos, bueno, qué feo que diga bichito, ¿no? Bueno, los organismos que se quedan aquí pegados en los quitones, porque el quitón pues lo vemos así y está pues liso, ¿no? Pero, pero si vemos fijamente, no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Aquí, acá en esta parte de acá, tiene como una, pues hay como una, una manchita, ¿no? Bueno, pues aquí estaba adherido otro organismo, lo más probable es que haya sido otro molusco, ¿sí lo ven? Sí, sí se ve y la marca quedó. Ajá. Bueno, pues hay moluscos que son perforadores y si perforan y si son carnívoros pues se comen también a este organismo. Que uno de esos organismos, esos que son carnívoros, es el plicopultura panza. Ahorita no sé cómo, qué especie, qué nombre de especie tenga porque luego cambian mucho, pero es plicopultura panza. ¿Qué es especie de plicopultura panza? Pues se come al quitón articulatus, se lo come. Y curiosamente, en Oaxaca, plicopultura panza está protegido. ¿Por qué? Porque plicopultura panza cuando lo estimulas expulsa un líquido, que es un líquido blanco, blanquecino, pero que en contacto con el oxígeno del ambiente y si tú pones el líquido en una parte de la playera y tienes una playera blanca, pues va a generar un tinte, ese tinte va a ser púrpura, color púrpura, por eso se llama plicopultura panza, así le llaman pues. Entonces, ese tinte lo utilizan los mixtecos, que es una etnia de Oaxaca. Entonces, los mixtecos están en la sierra de Oaxaca. Entonces, ciertas temporadas ellos llegan a ordeñar, le llaman, llegan a ordeñar a la costa oaxaqueña, a Oaxaca, digo, a Huatulco o a Puerto Ángel, principalmente en Huatulco. Entonces, bajan a la costa, ordeñan al molusco, no lo ordeñan, lo estimulan para que saque ese líquido y con ese líquido ellos piñen las madejas que utilizan para poder hacer sus trajes típicos. Los trajes que vemos así bordados, bonitos, hermosos, ellos lo hacen así. De hecho, hay una página de Facebook que se llama Tintoreros, Tintoreros, no me acuerdo cómo se llaman, pero se llama Tintoreros algo. Este, y bueno, entonces, Laura trabajó con ese, con uno, con los epibiontes, que los epibiontes son los organismos que se pegan aquí a los quitones. Entonces, este, y trabajó, imagínense, trabajó con todas, con las muestras de todos los estados, trabajó con más de tres mil y tantos quitones, ella en el estéreo sacando epibiontes y bueno, sacó su tesis, hace poquito publicaron parte de la tesis, este, para que la busquen por ahí, se llama Laura Regine. ¿Era la iniciatura o maestría? No, maestría, maestría, sí, y bueno, así como Laura, después también, también con los veranos del fin, pues se incluyó varios alumnos y una de las que le encantó el proyecto y pues ha quedado aquí con nosotros ya desde, pues desde las estancias profesionales, bueno, primero inició con el verano del fin, luego estancias profesionales y luego, pues ya la tesis de licenciatura y maestría, pues es Brenda, que no sé si por aquí anda conectada, pero bueno, Brenda, ella es de Guadalajara, también después se unió a nosotros Isis, que Isis, ella continuó sus trabajos con reproducción, Isis viene de Cuba, es cubana, también está con nosotros Camila, que Camila es argentina, desde Argentina, bueno, ahorita Isis y Brenda ya entraron al doctorado, igual, con este proyecto, Camila y Miranda, que Miranda es mazacleca, ellas también están ahorita, son nuevas, digamos, que son las bebés del proyecto, están trabajando con la maestría, igual con nosotros y también ahorita se incluyó Telma, que Telma trabajó igual con el proyecto, pero ella es de licenciatura y ahorita está iniciando su maestría, igual con esta especie y también en una de esas salidas, pues también varias de las playas que conocemos aquí en Mazatlán fue gracias a Pedro, Pedro Martínez, que también no creo que esté conectado, pero él también inició con nosotros, pero bueno, él ya buscó otra cosa y cambió de rumbos y ya está trabajando por otro lado, pero pues él también estuvo apoyándonos bastante con los muestreos y ahorita también está con nosotros Mario, sí, Mario, este, este, y pues también ahí va con nosotros y parece, parece que también quiere hacer la licenciatura con nosotros, entonces pues si te fijas la mayoría, sí, y la mayoría son mujeres, entonces sí, nos ha gustado mucho trabajar, bueno, a medir al, al profesor, al investigador, le gusta mucho trabajar con mujeres porque dice él que son bien, somos bien meticulosas, que somos bien, este, bien trabajadoras y pues la verdad que estas chicas han sacado la casta porque se meten en el intermarial, por ahí aún no sé si ustedes han visto uno de los videos que publicamos en la página que tenemos de Facebook del proyecto, que es Biología Reproductiva y Ecología de Organismos Marinos, este, ahí pues constantemente estamos, BioRay, este, y pues ahí se ve, ¿no?, en los videos que están en el intermarial y con la rompiente y ya se están sacando quitones y pues así, este, y pues gracias a este proyecto nos contactaron unas, unas investigadoras de Ecuador para que nosotros, este, le explicáramos cómo, cómo la hacíamos para obtener la muestra y también cómo, cómo la hacíamos para preservarla porque lo que yo propuse en mi tesis de maestría fue una técnica para que, de este organismo, bueno, yo trabajé con reproducción en, para las tesis de maestría, pero, normalmente cuando se trabaja con reproducción lo único que buscas es la gónada, sí, el órgano reproductor, entonces lo que propuse fue que se hiciera un, que se obtuviera el organismo pero completo y que se pudiera obtener todo de él para que, para que valiera la pena el ir al medio y también para poder, para obtener todo su organismo completo, ¿no? Para que valiera la pena todo el muestreo y el organismo y de alguna forma pues darle también una muerte digna. Entonces lo que nosotros propusimos fue, ¿sabes qué? Obténlo de esta forma, insértale de esta forma el, el cuchillo, procura que ninguna de sus partes se rompa, sobre todo pues el pie, porque aquí está el pie y si tú rompes el pie pues también te puedes llevar todo el órgano reproductor y se estalla la gónada y ya después que lo tomas del medio pues llevar un proceso de relajación para que el organismo no sienta tan de golpe el cambio osmótico de el agua de mar con el agua dulce y también para dar un tipo de muerte digna, ¿no? Sí. Sobre todo porque nosotros queremos, nosotros lo que buscamos es que este organismo quede lo más estirado posible. ¿Por qué? Porque cuando el organismo se siente amenazado lo que hace el organismo es enrollarse, se enrolla y queda como una pelotita, como si fuera una cochinilla, así, tal cual, como el transporte que utilizaba esta en el dragón, el último dragón, así prácticamente. Entonces este organismo se enrolla, se enrosca y enroscado, si ya no se siente relajado, no se va a desenroscar hasta que se gana. Entonces pues una medición de un organismo enroscado no te sirve porque hay un sesgo tremendo. Entonces lo que nosotros buscamos es que el organismo quede completamente estirado para poder obtener todas las medidas porque con esas medidas se pueden hacer estudios de morfometría, geométrica, de conocimiento de tallas, si tienes la concha completa pues puedes sacar crecimiento y edad y la idea pues era preservarlo completo para poder obtener de él todos sus órganos incluyendo la gónada y también muchas veces lo que se trabajaba cuando se trabajaba con reproducción con este organismo pues nada más agarraba una partecita de la gónada y resulta que este organismo es muy simple, tan simple que su gónada es como si fuera una sola bolsa. Normalmente, por ejemplo, en los pulpos o por ejemplo en las almejas la gónada tú la observas en el microscopio y ves muchas cosas porque ves muchos campos porque está compuesto por varios asinos. Los asinos, cada uno de los asinos es donde se van formando los gametos. Pues prácticamente la gónada del titón es un solo asino. Entonces los gametos se van formando de la periferia y se van moviendo hacia la parte central que es el húmen para que después sean todos los órganos expulsados, bueno, no los órganos, los gametos, salgan expulsados y ya puedan estar libres en el medio. Si yo nada más tomaba una muestra de la gónada, pues nada más iba a poder ver ese fragmento de gónada, pero no iba a poder ver toda la gónada. Entonces lo que yo buscaba era que esa gónada estuviera compacta, completa y pudiera ser el corte estilógico pero de toda la gónada. Entonces con el método que nosotros propusimos pues pudimos lograr eso. Igual eso ya está publicado, está por ahí. Y pues gracias a eso pues fue que nos contactaron las investigadoras en Ecuador, en Quito. Ellas trabajan con una especie, bueno, también me incluyo porque también estoy trabajando con ella, una especie que se llama quitón godali y quitón sulcatus. Quitón godali y sulcatus son endémicos de las islas Galápagos, pero resulta que en Galápagos también se consume esos organismos pero no hay un control de ese consumo y se consume y uno va a las calles, bueno, las calles son pequeñas ahí, pero van en las calles y ven unos ganchos, como unos pinchos, que yo le llamo, que son como tipo brochetas. Entonces están las brochetas y ahí están todos insertados, todas las lengüitas, todos los musculitos de esto, ahí están insertados y te lo venden así, como si fuera una brocheta. Una brocheta. Te lo venden quitón. Sí, una brocheta. Solamente que ahí le llaman canchalaguas. Les hemos preguntado por qué le llaman así, pero no nos han dicho bien por qué, nunca nos había dicho. Es curioso, Suena eso. Sí, canchalaguas. Entonces ellos nos contactaron para que pudiéramos reproducir el proyecto que estamos haciendo aquí en México y hacerlo allá. Y hasta ahorita lo que hemos logrado es que ya se mandó un resumen al Parque Nacional de Galápagos para que al menos ya sepan en qué temporada se puede capturar el organismo y en qué temporada no. Hay un control en la pesquería. Sí, sí. Ahorita pues también este Cristina, Cristina Vintinilla, que fue la que trabajó su tesis de maestría con el Godalito de Sulcatus, ella también establece como más o menos cuánto se puede capturar, pero pues faltan más estudios para complementar eso. y ahorita hay otra chica que se llama Camila, pero es la ecuatoriana, ella también está trabajando con las cuestiones reproductivas para saber exactamente dónde es la temporada reproductiva y también saber cómo es el ciclo reproductivo de estas dos especies. Entonces, eso es lo interesante porque son especies endémicas de la isla Galápagos y pues nosotros trabajamos aquí con esta especie. guau, qué tonto. Entonces, andas en todos lados, oye, y por ejemplo, si algún estudiante o alguien está interesado en unirse al proyecto, ¿te puede contactar? Para que, pues, sí, sí, claro que sí, pues ahorita ya tienen aquí mi Instagram, me pueden escribir ahí en el Instagram y ya yo les puedo pasar el link del Facebook, de la página para que nos sigan, este, que es Biología Reproductiva y Ecología de Organismos Marinos. Ok. BioRain. Ok. Y pues bueno, y nos pueden escribir. Ajá. Oye, y bueno, ahorita ya estás pues colaborando con Ecuador, en Ecuador, en los islas Galápagos, que guau, para todos los biólogos, pues también es como de, es ahí como uno de los puntos, ¿no?, que nos gustaría ir a explorar a todos los biólogos. Pero ¿existe algún otro país o algún otro lugar en donde a ti te gustaría ir a explorar, investigar? O conocer, o conocer. Pues, para investigar o de relax. Lo que tú nos quieras compartir. Pues mira, yo, te puedo decir Europa y todos esos países, ¿no?, del otro lado. Pero, yo soy de la idea, bueno, a mí me encantaría más bien, este, conocer Latinoamérica. Y bueno, pues ya, pues fuimos a Ecuador, que conocí Quito, conocí, pues las Islas Galápagos, que de hecho, que de hecho, nada más conocimos una isla, que fue la Isla San Cristóbal, porque pues hay otras islas. Las islas más lejanas de la Galápagos, pues es la Isla Wolf y la Darwin, que son las que son protegidas y para poder ir ahí necesitas una lancha de X caballos de fuerza, porque pues sí está lejos, está lejos. También está la Isla Floriana, que Floriana es una de las islas que está más poblada. San Cristóbal está poblada, pero Floriana es más poblada. Y ellos nos contaban que tenían problemas de agua, porque allá, pues es una isla, no tienen suministro de agua potable suficientes. Entonces, para que nosotros, cuando fuimos ahí, valoramos realmente qué es tener agua, qué es tener el agua más preciada, ¿no? Y, pues bueno, entonces, pues bueno, ya conocí las islas, nada más conocí San Cristóbal, ojalá. Me quedé con las ganas de conocer la isla donde están realmente las tortugas grandísimas, porque en Isla San Cristóbal hay un centro tortuguero, bueno, hay un refugio tortuguero y ahí reproducen las tortugas, las tortugas de Galápagos. Entonces, yo nada más pude conocer las chiquititas, las bebés. Y por ahí andaba una que otra suelta, pero pues no se acercaban mucho porque hay una cerca, o sea, están muy protegidas, pues no es que tengas contacto con ellas. Y muchos pueden ver, hay fotos y fotos con, que hay personas que están tocando las tortugas, pero es porque ellos tuvieron un permiso especial para poder ir a esa isla y poder ver las tortugas de cerca. Nosotros no pudimos porque no teníamos los permisos. Incluso para poder ir a San Cristóbal tenemos que tener permisos específicos. Te dicen qué llevas, qué no llevas, te hacen un escaneo completo de que si llevas algún organismo por ahí, incluso antes de llegar, ahorita lo hacen por pandemia, pero antes de allá para poder llegar a Isla San Cristóbal te hacen una sanitización completa de todo el avión. O sea, tienen mucho cuidado en cuanto a eso. Incluso cuando vas aterrizando allá te dicen que si llevas por ahí alguna manzana o algo que la dejes y te van dando todas las indicaciones, que no te acerques a los lobos marinos porque los lobos están ahí. O sea, tú vas caminando por el malecón que hay ahí que es muy pequeñito y pues te encuentras ahí con un lobo marino alfa grandísimo que si te acercas ya te empieza casi casi y te da miedo, ¿no? Y bueno, entonces, me gustaría conocer Perú, a mí me encantaría conocer Machu Picchu, también como parte de mis estancias de maestría fui a Argentina, Buenos Aires, que también yo estoy encantada de Buenos Aires, conocí gente muy hermosa, la doctora Juliana es un amor, Mariel es un amor, todas las de allá son personas que las quiero mucho y la llevo en mi corazoncito, pero me quedé con las ganas porque no se podían, yo iba para mis estancias para estar en Buenos Aires, pero me encantaría ir a Ushuaia, Ushuaia, ahí se pueden ver los casquetes, cuando vas en temporada creo que terminando el invierno y empezando la primavera, pues ahí hay un cambio de temperatura porque pues vas a estar, terminas de una estación a otra, o sea, ahí puedes ir viendo cómo se van derritiendo los casquetes polares y se caen, ver hasta la nieve, estar ahí, y más porque en esa zona de Ushuaia también hay muchos donde puedes ir a ver los dinosaurios, los huesos y dinosaurios, no fue el nombre, pero el caso es que en Argentina hubieron muchos dinosaurios que son endémicos nada más de Argentina y eso lo descubrí porque en el Museo de Ciencias y de Historia que está en Buenos Aires allá hay una sala exclusivamente de puros dinosaurios, fósiles de dinosaurios y habían unos fósiles que me parecieron impresionantes porque son diferentes a cómo se los pintan en la película de Jurassic Park, y dije, wow, y me decía mi amiga, me decía Mariel, no, pues es que estos son algunos, pero si tú te vas a Ushuaia o más para allá, tengo muy mala memoria, no me acuerdo de los nombres, puedes ver muchísimo más y dije, no, pues sí quiero ir, me gustaría ir, también me gustaría conocer Brasil, Brasil, y pues bueno, me gustaría conocer Latinoamérica. Ok, bueno, pues ya nos estamos extendiendo un poquito más, así que, así que, así que ambos porque si no aquí podemos pasar horas y horas hablando, bueno, ya nos dijiste que este proyecto que están haciendo con los quitones pues ustedes digamos lo están financiando, pero digamos en el mundo ideal que contaran con todos los recursos delimitados, ¿para ti cuál sería ese proyecto? ¿Seguirías con este de quitones o tienes algún otro en mente? Ay Dios, qué pregunta tan difícil porque me voy a extender mucho más. Mira, mi idea, mi idea sí es trabajar con quitones, pero también me encanta, me encantaría regresar con Equino Dermos. Lo que yo quiero hacer, ese es mi plan a futuro y escúchenlo porque me van a ver, me van a ver que sí lo voy a lograr. Quiero montar un laboratorio, quiero hacer un laboratorio para poder reproducir a estos quitones, ¿sí? Trabajar con la embriología de estos quitones y de hecho ese es mi plan hacer este doctorado. De hecho, no he hecho mi doctorado por muchas cuestiones, pero parte de esas cuestiones es que todavía no me he decidido bien en dónde y sobre todo porque yo quiero trabajar con esta especie y poder este, pues seguir el desarrollo embrionario de esta especie y poder este, trabajar con ella, ¿no? En cuanto a la, en cuanto a la embriología. De hecho, empezamos a hacer algo así con el doctor Rosas allá en, en Yucatán, en Cizal, pero se murieron los quitones porque, pues como te decía, estos quitones exclusivamente necesitan una rompiente. Entonces, esa es una de las limitantes que nos ha cortado empezar a hacer estos estudios porque necesitamos saber primero qué comen, que ya por ahí ya están estas chicas trabajando con eso para saber qué comen, porque normalmente pues se sabe que este quitón pues es, es vegano, iba a decir, es vegetal. Ok. Bueno, que come alguitas, ¿no? Que come algas, pero con lo que ella encontró en los estudios y en la maestría nos dimos cuenta, bueno, ella, ella, ella investigó, que puede ser omnívoro, que es omnívoro y tiende como a ser carroñero, me parece. Bueno, no sé si aquí que nos diga Brenda si está conectada, pero bueno, el caso es que es omnívoro, entonces hay que saber bien qué darle de comer, de qué lo vamos a alimentar, entonces esa es otra limitante, ¿no? Son alimentantes para poder trabajar con cuestiones de acuacultura, pero esa es una de mis ideas, si tengo yo dinero, yo haría eso, montaría un laboratorio de biología. Ok, y nos contratas, y nos, ahí. Y histología también. Mira, y ya con la historia esta que nos contaste de que a pesar de todos esos retos y que trabas y que no encontrabas beco, lo que sea, conseguiste esa maestría, estoy segura que vas a conseguir montar ese laboratorio. y además estás colaborando con muchísima gente que estoy segura que cuando les muestres este proyecto va a haber muchas personas que se van a querer sumar y acompañarte en esa aventura y ya después vamos a estar ahí viendo la noticia de la inauguración del laboratorio de Getsky. Bueno, pues como bien dije ya nos extendimos pero por mí encantada porque estos espacios no, yo también, ¿eh? Ustedes. Te digo, yo me pongo aquí a visitar y ni quién me puede. Bueno, pero mi última pregunta es que ¿qué consejo les das, no sé, a los biólogos a los que se quieran dedicar a la ciencia que no es un camino fácil pero como ya nos lo demuestraste con perseverancia, constancia y dedicación se puede lograr? Pues, que tengan bien definido su objetivo, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que me voy a meter a la maestría por el dinero, o sea, no, o sea, está bien, es válido, pero si vas a meterte a la maestría pues que valga la pena, haz un buen trabajo, investiga, lee, sé crítico, sé tu propio crítico también, no te olvides del método científico, el método científico es supremamente importante, también hay que seguir la ética, sobre todo en cuanto al trabajo con las especies, muchas veces dice, ah, pues ya, total, es un invertebrado, no siente, sí, sí siente, hay organismos, por ejemplo, el caso de los pulpos, que tienen, que sí tienen algunos que otros nervios, sí lo tienen y está investigado, entonces hay ciertos protocolos que hay que seguir, incluso los equinodermos, hay una investigadora que hace poquito, bueno, fue en el 2019, ajá, que me tomé un curso con ella que fue de ética, de ética para trabajar en el laboratorio, algo así, que es de la doctora, Tamara, ¿Tamara Rubilar y César? Ay, no me acuerdo, no creo, estoy muy mal. Algo así, Crespi, Boma, no, ay, me va a matar, pero, bueno, Tamara y el otro investigador, que también trabaja, creo que, trabaja él con mamíferos, me parece, bueno, ellos, este, están haciendo eso, trabajan con protocolos para tener este, mantener una ética, ¿no? Y hay que también mantener una ética tanto para trabajar con las especies y también una ética profesional y una ética también en cuanto a nuestro trabajo. Entonces, este, evitemos el plagio, ¿sí? Citémonos correctamente y, pues, y, y, y luchen por sus sueños, o sea, que no, no exista una limitante, la única limitante es uno mismo y la mente, la mente. Entonces, con que uno sepa bien qué es lo que quiere y también buscar, buscar tu felicidad, así que, que la felicidad es lo primordial. Si tú consideras que esa tesis o que esa, ese proyecto te está, pues, mandando al hospital porque te está afectando psicológicamente, pues, no, no es por ahí, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades, hay muchos investigadores, ya vieron mi ejemplo, ¿no? Que, que uno también cae en depresión y triste, bueno, no cae en depresión, pero casi iba a la depresión, este, pero ya con él que creyó en mí, así también ustedes pueden encontrar a alguien que cree en ustedes. Entonces, la cosa es, ustedes tengan bien planteado qué quieren y, pues, si no es un momento ahora, lo pueden hacer después. Veanme a mí, ya llevo cinco años sin hacer el doctorado, pero ahí, ahí la llevo, ahí la llevo. Y en un principio si era algo como, ah, me pesa, me pesa, ¿por qué no hago el doctorado? Y la edad y todo. Yo digo, no, o sea, no es mi momento. No, no, y me costó, me costó entenderlo porque sí tuve que ir al psicólogo, este, pero ir al psicólogo tampoco es malo, ¿eh? Eso es también, si lo ocupan, ustedes vayan al psicólogo porque muchas veces necesitamos un apoyo extra, pero es seguir adelante, no, no se limiten. Si él lo logró, si tú lo lograste y también ves que alguien me lo logra, pues tú también puedes hacerlo. Así es. Y además, bueno, como dices, falta en otro momento de doctorado y además también tienes otra, digamos, que en pasión ahorita que es también das clases, ¿no? En una preparatoria que también, bueno, yo lo leí al presentarte de que es algo que te apasiona y disfrutas mucho, ¿no? El convivir con estos chicos de preparatoria. Sí, eso también es muy importante, ¿no? Que no se queden estáticos porque eso es lo que me estaba matando, que yo decía, pero ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces, por andar pensando en qué hago, ¿qué hago? ¿qué hago? Como que me limitaba y quedaba como que enfrascada en algo. Te dije, no, 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 pues me voy a meter a hacer cursos, me voy a meter a hacer manualidades, me voy a meter a danza, a teatro, a otras cosas. Y miren, así llegan las oportunidades. Cuando menos te lo esperes, cuando menos estás ahí, piénsele, 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 y matándote la cabeza y forzando las cosas, no, la deja que fluye, deja que fluya, deja que llegue en su momento adecuado y como que todo, todo, todo vuelve a acomodarse y es mejor porque las gratificaciones y las bendiciones son mucho mayores. Así es. Bueno, Getsa, pues ha sido un gusto tenerte aquí y charlar contigo, la verdad es que disfrute muchísimo tu historia y pues tu personalidad porque eres así bien transparente y me agradó muchísimo esta charla que hemos tenido, la verdad por mí, no podemos quedar aquí las horas, pero vamos a aburrir a la gente. Creo que vamos a tener una segunda parte porque sé que todavía hay más cosas que nos puedes compartir, pero la verdad es que agradezco mucho tu tiempo y que nos hayas pues compartido, ¿no? Estas cosas pues personales y demás y igual es que si alguien está interesado en unirse a tu proyecto pues ya saben que tú estás ahí abierta, ¿no? A que se unen más mentes y colaboren. Sí, claro, y mentes también multidisciplinarias. Así es. Se aceptan de todo. De todo, de todo. Y pues yo te deseo mucho éxito en todo, en este proyecto y en todo lo que... Muchas gracias. Igual, yo también te agradezco muchísimo esto porque la verdad que yo te veía, bueno, veía, te seguía y tú decías, Dios, ¿cuándo? Ojalá que algún día. Y mira, sin querer queriendo. Es lo que dijo, o sea, nunca te lo imaginas ni tampoco lo estás buscando y ni siquiera te escribí ni nada y fue así como que, ah, mira, se dio, qué bien, qué padre. Y también te agradezco eso por el espacio y la verdad que también tú, no te conozco en persona, pero igual me transmites mucha paz y mucha tranquilidad y confianza, ¿no? Entonces eso también está padre. Sí, mira, y pues muchas gracias. Coincidimos, ¿no? Que hoy es un buen destino, mira, ya se dio esta charla y pues sí, muchas gracias. Y pues también a todos los que se conectaron, muchísimas gracias, quieren volver a ver. Sí, gracias, gracias chicos, gracias amigos que están por ahí. Muchas gracias. Se quedará guardado en los Gigi TV y en un ratito más la subo al canal de YouTube y para que la vuelvan a ver, la compartan y demás. Muchísimas gracias a todos y los espero el próximo martes con una nueva invitada. Que estés muy bien, que chau, un abrazo. Chao. Gracias, igual, bye.